tenemos otro juego para ustedes que llega para este 21 de mayo de manera gratis para playstation 4 xbox one y epic games bueno del store ya sabemos mucho de ello pero sería interesante que te quedes en el vídeo para que sepas qué juego y lo puedes descargar en el momento de su salida para que no se te vaya a pasar estás en toki animation y de que me provoca el vídeo y y y Dauntless llega a Playstation 4, Xbox One y Epix Games Store el día 21 de mayo de forma gratuita. Phoenix Labs ha anunciado que el RPG de acción Free to Play Dauntless estará disponible para estas consolas. El juego puede estar actualmente en fase beta para su versión PC, mientras que para Nintendo Switch y móviles va a llegar este año. La versión de lanzamiento incluye numerosas mejoras y actualizaciones que van a estar disponibles como contenido para el mismo, por lo que va a ser muy importante que lo descargues en el momento de salida para que lo tengas desde el principio. También va a tener un sistema de progreso y mejoras de las misiones, así como la artesanía. Yo realmente nunca lo he jugado, pero va a ser muy interesante descargar y jugarlo en la consola. Realmente el detalle o la descripción habla algo acerca de poderosos salvajes y hambrientos del Ather, que mantiene flotando islas fragmentadas y los Behemons son una amenaza para su existencia. Forma un equipo con Slayers para enfrentarse a esas maravillosas bestias antes de que consuman lo que queda del mundo. Bueno, aquí vamos a poder aprovechar los Behemons cazas, convirtiendo sus partes en poderosos armamentos, algo como los juegos últimos de Nintendo de atrapar dragones y monstruos. Realmente se ve que este juego va muy muy pero muy orientado hacia esa faceta y vamos a tener un personaje y apariencia para definir el rol como el legendario Slayer. Va a ser muy interesante tener este juego en nuestra biblioteca cuando sea el día de salida, este 21 de mayo, por lo que te sugerimos lo descargues apenas salga. Bueno, seguimos con las noticias, nos atrasamos un poco, pero aquí estamos al día. Estás en Tokio Innovation y Tekka GamePro, comparte el video con todos para que nos puedas ayudar a que sigan dándole like al video y seguimos trayéndoles contenido muy bueno. Un saludo a todos en donde estén, están en Tokio Innovation y Tekka GamePro. Saludos a todos.